Hola, ¿qué tal a todos? Llegué al capítulo 7, una semana del Miramos Lost, y estoy bastante contento, tuvimos un gran capítulo, no me acuerdo el nombre, pero tuvimos un gran capítulo, además me contaron un secreto súper, súper, súper guardado en la serie, y estoy muy contento porque lo sé ahora, y voy a poder seguir viendo la serie con otros ojos. Me enteré que los chinos no son chinos, sino que son coreanos, gracias por mantenerme ese secreto, gracias por dejarme decirle chino hasta que la serie me demuestre lo contrario, se nota que están todos muy comprometidos con el por favor no me spoileen, así que nada, se los agradezco muchísimo. Tuvimos todo el episodio centrado en los flashbacks de Charlie, y la verdad lo único que logró es que le tenga muchísima lástima a Charlie, y además ahora lo quiero mucho, es como que siento mucha empatía gracias a este episodio, y es algo muy bueno por parte de los directores, guionistas y toda la gente, y más que nada a mí un actor, porque la verdad es que es un trabajo en conjunto de todos. La verdad es que verlo a él y toda la banda me pareció como bastante raro, más que nada porque era un cristiano más, que iba y se confesaba, que era muy bueno, que era todo con su ropa arregladita, y después verlo en la isla es como, hubo algo acá que no cierra. Me gustó mucho la transformación de él, y me parece que está bastante justificado que tome drogas con el que las deje de tomar, me parece que están los dos muy bien conectados, me parece que tiene los dos mucho sentido, me da la sensación que Charlie es una persona que necesita que se preocupe por él, y no encontró en su hermano esa preocupación, y que cuando lo encontró ya era demasiado tarde, pero me parece que todo lo que está generando esta isla, es como que todos tengan una segunda oportunidad, y tengan una posibilidad de redimirse. Me parece que encontró en Jack una especie de hermano mayor, y en Locke una especie de abuelo o de padre, que es algo que está bueno, porque lo necesita y necesitas ayuda, y a él le gusta que lo ayuden. Me da la sensación que le gusta que lo ayuden, me da la sensación que le gusta que, nada, le digan que está haciendo las cosas bien, que gracias por salvarlo a Jack de la cueva. Sí, en mi casa tenemos un reloj cucú, no saben lo que es dormir con eso, todo el tiempo, nada, insoportable. Pero bueno, antes de seguir con Charlie, tuvimos todo el tema de la triangulación de la señal, y Salid que recibió un golpe, que ese golpe lo dejó así no caut, y no pudo ver de dónde viene la señal, quién será el que lo golpeó, no sé, puede ser cualquiera, pero el tema es que Sawyer estaba muy lejos, así que no es tan flash como para llegar hasta ahí, no sé quién habrá sido, quizás fue Locke, no sé dónde se llama Locke, pero bueno, alguien hizo, ahí lo golpeó, y quizás fue en la isla que lo golpeó, pero me parece que fue una persona, así que, no sé, hay alguien que no está de acuerdo con el tener que irse de la isla. Me parece que en el próximo capítulo vamos a tratar de descubrir quién fue el encargado de golpear al pobre Zahid. Los equipos siguen separados, tuvimos igual una pequeña reunión como en conjunto, todos tratando de salvar a Jack. Los de la playa todavía no tienen en claro que no los van a venir a buscar, y los de la cueva, bueno, ahora están como un poquito más con duda, porque se acaba de caer en una cueva, y aparentemente era segura, pero bueno, según lo que chequearon, es como que ahora se puede vivir ahí. Me gustó que Michael se haga cargo de todo, me gustó como Walt lo vio con esa cara de admiración, viendo como su padre trabajaba, y hacía todo el tema de la construcción, y como daba órdenes, me parece que está bueno eso, que ya se está empezando a unir un poquito más el grupo, y que ese vínculo padre-hijo se está creando, que es algo que faltaba, y que estaría bueno que pase en algún momento. El abrazo entre Kate y Jack me hizo muy feliz, la verdad es que necesito que se casen, no sé si hay alguna manera de que se casen en la isla, quizás hay alguno que haya conseguido su título en Las Vegas, pero la verdad es que necesito que se casen, que tengan bebitos, y que me hace una remera con la cara de Jack y la cara de Kate, pero bueno, no sé, seguramente igual no hayan estado juntos seis temporadas, así que va a haber que esperar. El otro día una chica me comentó en Twitter que Sawyer era como que los equipos se dividían entre Team Jack y Team Sawyer, así que no sé muy bien todavía cómo puede Sawyer hacerse líder, más líder que quizás Zayid, me parece que por ahora no le encuentro así como rasgos de líder, es como que es más nada que líder, es como que está con 18 escalones abajo de lo que podría ser el líder de un equipo de supervivencia, así que no sé, quizás en algún momento llegue a transformarse, me parece que con seis temporadas tiene como tiempo para recorrer un camino y transformarse de ser un tarado que todos odian a alguien que respeten y que sigan. Me parece que se vienen capítulos muy 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 complicados para Charlie, porque ahora está todo el proceso de la abstinencia, va a ser bastante complicado, quizás no creo que haya pasado lo peor en estos momentos, la verdad es que estoy muy orgulloso, en el final del episodio lloré, les voy a contar, pero no es que lloré de tristeza, lloré con muy orgullo, es como que me puse muy contento cuando Charlie tiró las drogas, me parecía que todo lo que había pasado en el episodio y como que las reacciones que tenía él y las ganas que tenía él de salir y la posibilidad que le dio Locke y la posibilidad que le está dando ahora Jack, me parece que era como todo eso junto y se iba a tirar toda la basura cuando él se acercó y le dijo, dame las drogas, fue como, no, por favor Charlie, aguanta, aguanta, pero bueno, por suerte las agarró y las tiró al fuego y seguramente la gente que coma el chanchito va a tener como algún efecto bastante divertido, pero bueno, me gustó muchísimo el episodio, la verdad es que esta primera temporada me está gustando, igual todavía me faltan como muchos capítulos para terminar la primera temporada y muchísimos más para terminar la serie, así que nada, mañana estará el capítulo 8 acá para que lo vean, y nada, me pueden seguir en Twitter, yo soy Mauro Lino, también pueden seguir a Miramos Series y pueden contarme lo que quieran, traten por favor como siempre de no spoilear, así seguimos todo lo más tranquilo y nada, nos vemos mañana en otro Recaf de Lost.